la participa bien duro te vas para abajo y te quedas? la chatarra fuera bueno que a la quebrada y no me llegas al purgatorio la quebrada ya quedo para allá para abajo cuando quedo la quebrada? es gordo nooo si? nooo top aca? aca? vámonos por favor ya no habrá hongos ya no mas se calienta el celular de la calor y ya no quiere grabar mira, se traba ya subimos a la tierra mira dejamos abajo el barrancón y tu polizonte que vienes haciendo ahí? ja ja ay no son pocos te vas? ya ah aca? 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 vamos a ver aquí, cacerita verde el gordito ay uy al monte ya que hay un alambre y un huevo y un alambre 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 Me hace cañón la moto Me apaga Ay, me llené Acá está Para la quebrada Ay Me hace cañón la moto Ay, mira, hay duraznos Yo quiero un durazno Córtame, a ver si no nos regaña No sé Mira De pasadita y nos encontramos Unos duraznos Saqué muchos duraznos Pues no los alcanzo Párate nana No, mira Nomás llegué como a las vacas A ver para arriba Ay, con permiso si hay alguien Es que Del suelo ya están aguados A ver si está bueno A ver si no está agusanado Volta la bolsa No, pues ¿dónde? Ya, nomás con unos tres, cuatro No, pero ¿dónde está una bolsita? A ver Ay, disculparán Si hay aquí alguien Con su permiso Pues no, hasta los alcanzamos Mira, esos se ven bien buenos A ver Muéldele Ay, muéldele Hijos ¿No tienen gusano? Aprovecho para grabar aquí Rancho la manga Ahí viene alguien Una moto A ver si no te regaña Ya le tapamos la pasada Ya le tapamos la pasada Están desabridos Pero están muy buenos La verdad que sí Bueno, aquí nos dieron permiso De ir a cortar unos duraznos Aquí a este ranchito Voy a ver Una casita A ver si no Son bravos Estos sí nos patean Ay Vienen carreriendo Qué bonito está aquí La verdad que sí Me gustaría para vivir Ok Vamos a cortar Unos manitos Aquí hay más Hay muy poquitos Este año Hubo muy poquitos Duraznos Mira, ma Ya se cayeron La casita Donde Donde vivía Don Rafael Y Doña Leonor Donde nací yo Muy buenos Estos duran Mira, bueno Aquí Estas son las ruinas De la casita Que quedó De donde yo nací Aquí Aquí vivía De don Rafael Y mamá Leonor Bueno, así la decía Porque fue la partera Mamá Leonor Si todavía vive Creo que vive En Rosarito Baja California O algo así O es que una bolsa Está llena Mira Angélica Aquí fue donde yo nací También Aquí está Mi primer llanto Como luego dicen Y no tiene mucho Que se cayó Esta casa Traía un cambio de ropa Mira acá Que las tunas Ahorita Están muy Alguatosas Aquí Aquí Quién viviría No me acuerdo Creo que un señor Que se llama Manuel Están muy altos No les alcanza Serán de los mismos Todos Friscos Párate Enano A ver Dame uno No me iba a ir Sin comerme Indurado ¿Cómo, cómo? Están muy buenos ¿Cómo, cómo? Así Así como Y se mira que Pasan y cortan Allá están Como más amarillitos Ahí en aquel árbolito Pero ahí hay muy poquitos ¿De quién será aquí? Ese árbol Ese encino Tiene años Yo desde que me acuerdo Está ese encino Ese En medio No, es que Es de alguien Y vienen A sembrar Ese me hace Que ir a las cruces Esa casita ¿De quién sería? Es que yo ya No me acuerdo Mira las trojas Pudiera entrar Si quieren No cortes Porque están Muy maduros Y nomás Se van a podrir Mejor nomás Nos colmemos Uno Aquí Por el camino De aquel árbol Pero aquí no estaba Acercado Antes No Ahí está otro Arbolito Que tiene Pero ¿Quién sabe? Ay No, pero hay mucha hierba Y no te pico una víbora Qué bonito lugar Me gusta Me gustaría Para volver A vivir aquí ¿Eh? Estoy loca ¿Por qué? Sí ¿Qué tiene? Ay, nomás Para que recuerden Airema ¿Cómo está? Aquí La manga En la manga En la manga Donde no alcanzo A ir al doctor A tenerme Dejó ir No cortes duraznos ¿Eh? Está muy bonito Las tunas ¿Eh? Son de los mismos Ahí voy Mira una vaca Chula De ranchito Mirole Las tunas También ya se pasaron Ay, a ver si no nos Dicen en otros videos Nos cornean Así están más duritos Ajá Están más buenos ¿Tú puedes? Esa vaca Como que le da intención De venir Allá están Los durandos tirados Está bien fuerte ¿Verdad? No, no, también A ver si Ese no es Gervani No, ¿verdad? No, está bien Mi comparación Este maicito Mira Está bien bonito No, no Nada más Deja nomás Toma unas fotos Ay, no te agarro Ay, no te agarro el ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? En la tierra de Tipegón y yo ando México ¿Te gusta? Son hipotosis Son hipotosis Durango saben Sí, pero no sobra Miento ¿Por qué? ¿Por qué? Bien sabroso Bien sabroso Uh, sí, están más bravos aquí arriba, creo Bueno Bueno Es más para que recuerden Los que vivieron Hace muchos años Hace muchos ayeres No te brinques Porque es propiedad privada Sí No, ya no cortes Ya me comí Tres Vente 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 ya vámonos Mejor Bueno ¿A poco no te gustaría Para vivir aquí? Este ranchito También está bueno ¿Qué era? Mira la manzanilla Los celotes de la tierra Vamos a ver Sí, por aquí está Lo de camino que tenemos Según dice que está Entre las cruces Y la manga Con cuidadillo Uy, no Nomás me comí Tres Durantes Cuatro No, pues Nomás No, no los alcancé Y todo ¿Me los comí? No, no, pero Nomás me diste dos ¿Cuáles fueron los que me comí? Tres o cuatro ¿Tres o cuatro? No, pero ese no me lo comí ¿Por qué? Porque estaba muy Ah, no, sí El que me cayó Que se cortó Y me cayó en la mano No Aquí es la mera cumbre Ahí es donde está Para bajar Para A caballo Ahí es donde O será aquí Para la Vinata ¿Será? No sé Pero por ahí Agarran Para caballo Pues quién sabe No, pues que ya ves Que dices Que estaba Quién sabe Ah, sí Está la atascadera A ver aquí ¿Qué tal? Sí No, sí debe de ser Aquí, amor Porque Allá sí se me hace Muy de subidona Yo no me acuerdo Que estuviera así Pero Es que le hubiera preguntado Si a la entrada Hay puerta ¿Verdad? Ajá ¿O tablones? ¿O tablones? ¿O tablones? Salta el lodo Pa' dentro De acá Allá están las cruces No llegamos ¿Tú sí has subido O bajado ¿O qué? Bajado, ¿verdad? Ahí por caminando Ahí por la bajada No bajaste Ahí están las cruces Silencio Silencio Ay, ya tengo sed otra vez Pa' que se acuerde Mi mamá Cuando andaba aquí Por estas carreteritas Por estas carreteritas Por estas carreteras Por estas carreteras Por esto es freeway Sí, en medio de la manga y las cruces esa no creo que bonito se mira ahi tambien el maizito sombrado el terreno de el terreno de donde vivia pero antes hasta aqui no habia casas no, nada mas era hasta alli todo esto era nada mas potente ajah esa casa tampoco estaba no estaba esta de aca abajo ni esta 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 las cruces los urbanes la 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 Mira que bonito Mira mi casa Mira ya hicieron otra cosita La alta de Abigail me encargó que grabara un video aquí Porque aquí era su casa donde ella vivía también Mira Angélica tu casilla Donde te la pasabas ahí en el patio Una vez estaba ahí a gatas y acá anda un burrillo Y de repente el burrillo se fue en friega para allá contra ella Y le dice mi mamá Le dice levántate ya que no ves que te confundió la burra con el burrillo Y de repente el burrillo era la burra y la burrillo acá La tienda Mira ya está la escuela para bajito Vamos a ver qué compremos Vamos a ver qué chuchereamos Mira y para allá íbamos a las vallas Así lo voy a dejar Para que vean que tan rica está una coca después de un mes Ya deberían de dejar la coca Ya deberían de dejar la coca Qué bonito le hacen los pajaritos Qué bonito le hacen los pajaritos Ay Sí Ya deberían de dejar la coca De repente el burrillo Si Donde el burrillo Seguirá Sí Bien, chío. Yo creo que ya no. Porque ya no, ya se pasó la temporada de hongos. Ahora nomás de orejas y de tronco. Tum, 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 tum. Venía a limpiar el vidrio. Ay, caray. ¿Y este de dónde viene? ¿Quién lo dejaría por ahí? Acá vienen a... Voy a decir, acá vienen los que lo traía. No lo hallé. Ya no lo hallé. Ya lo sé. Ya no lo hallé. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.